Como ya varios de ustedes saben, me he estado uniendo a la gran familia de Beretta Así que les presento los últimos 3 videos utilizando mi plataforma anterior Que yo espero que se lo disfruten porque viene una nueva era Preparativos para la válida, la primera válida del año La primera válida del año, que me tienen cañito Ah, ¿por qué qué? Ah, porque supuestamente tiraron una medida para calentar Y el presidente de la región le dijo a Burgos que supuestamente Si hay área para calentar, sube y baja en la cuesta 3 veces Que yo estoy seguro que a la tercera calienta Yo por dentro, ¿cómo va a ser que en Filipinas tienen área? Pueden alquilar canchas para calentar y en Puerto Rico Uno de los eventos de aquí, de IPCC, tienen área Bueno, gente, ¿qué es la que hay? Estoy aquí, mira, con el señor Ángel Lugo Estamos en la primera válida de IPCC de aquí de Puerto Rico Y pues la vamos a pasar bien, tardando duro Estamos entrenando como unos animales Gracias a Jorge Claudio, que es la máquina de instrucción vaciar Un abrazo, un besito Y nos vamos para allá Pero listo ¿Qué está pidiendo? En la guagua, en la puerta de atrás ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya todo el mundo repite, es que soy c**o Tiempo Tiempo, 7.05 7.05, cártelo Envoy 8.56 8.56 8.17 8.17 Segundo lugar overall en la división de Production Optic El señor José Marcano Me grabo yo mismo Aplausos 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 Cerraste un ojo Bote por todo Bebecitos te las dedico con esas samurai, es bien lindo Aaaaah Otro más, otro más para la colección Este tú no lo tienes Esos son escosa Esos son escosa